El sábado 25 de mayo, la Escuela de Enfermería de la Universidad Adventista de Centroamérica, se llenó de emoción y orgullo durante la tradicional ceremonia de colocación de capas, cofias e insignias a numerosos estudiantes que iniciaron sus trayectorias como profesionales en enfermería. El evento contó con la participación de destacadas figuras del ámbito académico y de la salud, creando un ambiente de armonía, fe y espiritualidad. Uno de los momentos más significativos fue el homenaje a la doctora María Delia Alvarado Vives, fundadora de la Escuela de Enfermería de UNDECA en Costa Rica y expresidenta del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, cuya dedicación ha sido crucial para el avance de la disciplina en la región. En reconocimiento a su trayectoria, se le otorgó el nombre de un salón de simulación en su honor. Entre los asistentes destacados se encontraban la doctora Ernestina Aguirre Vidaurre, presidenta del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, la doctora Carola Ortiz, directora de la Escuela de Enfermería de UNDECA y el rector de esta misma institución, el PhD, Oscar Mario Camacho Solano. El Colegio de Enfermeras de Costa Rica se suma a esta felicitación, enviando sus más sinceros buenos deseos a la doctora Alvarado, por su excepcional labor y dedicación en el campo de la Enfermería Nacional. Estudiantes, compañeros, padres de familia, amigos que nos acompañan en este lugar esta tarde. Aquí tenemos la dicha de que ustedes puedan conocer parte de la historia de la UNDECA. Hace ratito les dije, tenemos un ex rector que fue el que tuvo las palabras. Tenemos a la fundadora y primer directora de la Escuela de Enfermería de UNDECA. Una persona que Dios y para él, para Dios, sea la honra, la gloria y la alabanza. Pero para la fundadora de la escuela y primer directora, humanamente hablando, sea el reconocimiento de que ella fue un instrumento en las manos de Dios. Ella fue escogida por Dios para que realizara un trabajo excepcional en esta institución. Mientras estábamos en la parte de atrás para pasar acá adelante, decía la señora presidenta del colegio de enfermera, la doctora Ernestina Aguirre, decía con mucho orgullo, fue mi maestra en la UCR, en la Universidad de Costa Rica. Tuve el privilegio de tenerla como maestra. Yo puedo decir, tuve el privilegio de poder trabajar al lado de esta distinguida dama, que su acción, su trabajo, lo que ella ha hecho, trasciende la UNDECA, trasciende Costa Rica. Diría que es la figura más reconocida a nivel nacional en el área de enfermería. Ella es alguien muy especial con nosotros. Y en esta tarde, en esta ceremonia, nos vamos a salir del protocolo un poquito. Porque queremos expresarle que por siempre usted estará en nuestros corazones. Que por siempre, usted será parte de la historia de la Universidad Adventista de Centroamérica, la UNDECA. Que por siempre, usted estará ligada a la Escuela de Enfermería. Y queremos pedirle a la directora de la escuela que prosiga con esta ceremonia que tenemos en este momento, para alguien tan, pero tan especial, para todos y cada uno de nosotros. La Escuela de Enfermería Universidad Adventista de Centroamérica, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Delia Alvarado Vives, por su compromiso en la formación de generaciones de profesionales en enfermería, legado que aún vive en nuestro campus universitario. Que Dios la bendiga y la guarde a la escuela de la Costa Rica, mayo de 2020. Cuando nuestros estudiantes entren ahí y pregunten, ¿por qué este lugar se llama doctora María Delia Alvarado Vives? Es porque tendrán que decirle que ella fue la fundadora, la primer directora. Y miren, cuando ella vino acá, y sin ser adventista, ella dijo, díganme cuál es la cosmovisión, cuál es la filosofía. Y nadie, absolutamente nadie, cumplió a la cabalidad, la cosmovisión y filosofía. No solamente dentro de las aulas de nuestra institución, sino en los hospitales, donde los alumnos hicieron las prácticas. Si había alguien que era estricta con el uniforme, con los principios, con los valores que han distinguido a esta institución, la doctora María Delia los hizo respetar y les enseñó a sus estudiantes. Ok, a partir de este momento, hay un rótulo en el Centro de Simulación Clínica de la UNADECA, a nombre de la doctora María Delia Alvarado Vives. Es el nombre. Estás recibiendo. Colegio de Enfermeras de Costa Rica, doctora María Delia Alvarado Vives. Nos llena de inmenso orgullo y alegría su designación para que su nombre en el Centro de Simulación Clínica de la Prestigiosa Universidad Dentista de Centroamérica. Su trayectoria como expresidenta del colegio ha sido un testimonio de compromiso, liderazgo y dedicación a la profesión de enfermería. Este reconocimiento, María Delia, es grande para la enfermería de Costa Rica. ¡Felicidades! Cuando yo vine a esta universidad hace 30 años para iniciar lo que sería la Escuela de Enfermería de una DECA, me encontré una institución cálida, amable, pero ante todo académica, con un sentido muy serio, muy fuerte de lo que es la academia, de lo que es la excelencia, de lo que es el respeto, el cariño y la solidaridad entre todos sus miembros. Hoy, esta celebración de que soy objeto me hace muy feliz, me hace sentir muy orgullosa, pero ante todo muy agradecida con Dios. Pues aquí yo tuve la oportunidad de realizarme como persona, como profesional, como académica, pero ante todo de tener y lograr amistades muy fuertes, amistades muy sólidas, cariño muy fuerte, que todavía hoy lloro y casi no puedo ni hablar. Al recibir tanto honor, tanto cariño y todo en nombre de la enfermería y en el mío propio también. Muchas gracias. Dios los bendiga.